Buenas tardes y gracias por acompañarnos en la presentación de este nuevo monográfico de la revista 17. Soy Carlos Matáis, profesor en esta universidad y también director de la revista. Nos acompañan hoy algunos colegas del comité científico, gracias José Luis, Marta, Manuel, por estar aquí. Es un proyecto que hacemos en colaboración con Acción contra el Hambre, la Universidad Politécnica, a través del ITD y Acción contra el Hambre. Y cada año publicamos dos monográficos sobre algún tema significativo relacionado con la Agenda 2030. De ahí el nombre revista 17 por los 17 objetivos. Está quedando en evidencia el 17, debería ser el 1, pero lo pusieron el 17. Y así nos va. Mientras no nos tomemos en serio que la transformación va de hacer las cosas de otra manera y de colaborar, seguramente la Agenda no va a dar los resultados que todos queremos. Bueno, lo que hacemos en cada número es un acto como este de presentación que aprovechamos para convertir en un diálogo, en un debate. Hoy están con nosotros además las tres personas que han actuado como editores de la revista, que han ido ordenando el contenido, buscando autorías que puedan hablar de las distintas facetas del tema que nos ocupa, de la transición con justicia. Y esas personas son Beatriz Novales, que está aquí con nosotros. Gracias. Mi colega Teresa Sánchez, también profesora de aquí, que no ha podido llegar, no sé si vendrá en algún momento. Y Cecilia López, que también está aquí. Y nada más, de nuevo, gracias. Creo que aquí estamos una mezcla de lectores de la revista, gente que hay investigadores, personas que estáis vinculadas al Máster de Estrategia y Tecnología para el Desarrollo Humano. Y como siempre, hay un café para después tomar un café y tener ocasión de conocernos mejor. Así que nada, Beatriz, te paso la palabra. Muy bien. Con la gasto es más complicado porque me he ido a las gafas, un papel porque ya la memoria te falla, en fin. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Acción contra el Hambre y al ITD por darnos la oportunidad de... Bueno, a mí darme la oportunidad de editar una revista, le decía a Manuel en la entrada, que he hecho muchas cosas en mi carrera profesional y esta es nueva. Así que está muy bien ya, pasados los 50, hacer cosas nuevas. Ha sido un lujo con Cecilia y con Teresa de compartir la edición, así que la experiencia ha sido muy buena. Me toca presentar este número y voy a intentar hacerlo en menos de los 10 minutos que me han dado para que luego la conversación tenga más tiempo. Y voy a empezar por el título. Hablamos de transiciones justas, hablamos de un enfoque holístico para la sostenibilidad y solamente como marco de la conversación que vamos a tener. Porque cuando hablamos de transición, en realidad estamos hablando de procesos de cambio que buscan una transformación y es importante, luego veréis por qué. Hablamos de un cambio que llegue a un sitio diferente al que estamos, es decir, que produzca esa transformación. Es verdad que la revista habla mucho de transición energética, pero la conversación es más amplia. Y lo decía ahora Carlos, hablamos de transición ecológica y también podríamos hablar de transición digital. Yo creo que estamos en un momento de encrucijada en el que la palabra transiciones y transformaciones está en la conversación continua. Y hablamos de justa justicia, que creo que es uno de los elementos que justamente la revista pretende o los artículos pretenden como explicar, clarificar desde la conceptualización, pero también desde los casos prácticos. Y cuando hablamos de justicia, ya lo veréis, hablamos de impacto en personas, hablamos de colectivos vulnerables o afectados por esas transiciones, hablamos de derechos, de acceso a derechos, hablamos de participación, pero también hablamos de una participación y de una cocreación conjunta. Hay una palabra que me ha gustado mucho de los artículos, que es esa imaginación colectiva, que me ha gustado mucho. ¿Y por qué hablamos de enfoque holístico para sostenibilidad? Porque en el fondo lo que estamos hablando no es solamente de una transición energética o ecológica, estamos hablando también de un modelo económico-social diferente, un modelo económico-social distinto al que tenemos ahora, que ya hemos aprendido que aquello de saltarnos los límites del planeta, pues como que no nos va muy bien, ¿no? Y que aquello de que sea un modelo que beneficie a una minoría del planeta, pues que tampoco nos está yendo muy bien, ¿no? Solo hay que ver el telediario todos los días como para entender un poquito de eso, ¿no? Y cuando hablamos de personas, y hablamos de los límites de los recursos del planeta, y hablamos de personas, y hablamos desde una triple perspectiva, ¿no? Hablamos de personas como ciudadanas, con derechos y con deberes, hablamos de consumidores, que yo creo que también es un rol muy importante que tenemos en nuestro activismo y en nuestro comportamiento, y hablamos también de trabajadoras, ¿no? De personas que tienen unos derechos laborales, ¿no? Bueno, en definitiva, esto es un gran reto, pero también tenemos que verlo como una oportunidad, ¿no? Yo creo que muchos de los artículos hablan justamente de esas oportunidades, ¿no? Y ahora me quiero detener un poquito en esta idea de enfoque holístico. Fijaros, ¿por qué hablamos de la palabra holística? Primero, porque cuando tratamos, vemos los artículos, hablamos de muchos sectores, ¿no? Sectores que tienen que ver con la energía, con la industria pesada, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la minería, con la construcción, es decir, es un enfoque holístico en lo sectorial, pero es un enfoque holístico también en las dimensiones políticas que toca. Hablamos de economía, hablamos de lo social, hablamos de lo ambiental, hablamos de lo cultural y hablamos de lo tecnológico también, ¿no? Por lo tanto, es esa dimensión también pluripolítica, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas que tocan y que se ven involucradas. Y cuando hablamos de lo holístico, también hablamos de los niveles de actuación, ¿no? Que tienen un nivel de actuación que es más global, pero que tienen niveles de actuación de mayor concreción como son ámbitos locales, ¿no? Y algunos artículos nos cuentan casos concretos que pasan, por ejemplo, a nivel de ciudades o a nivel de territorios, ¿no? En definitiva, de lo que estamos hablando es de la necesidad de una colaboración de actores distintos que ponga en diálogo esos sectores, esos ámbitos de la política y esos niveles de actuación, ¿no? Bueno, la revista consta de cuatro artículos y de tres notas. Lo que hemos intentado justamente es combinar estas distintas miradas, perspectivas, de esta mirada holística, geografías distintas, aspectos que son más de conceptualización, pero que también algunos pasan con casos concretos y cómo los casos concretos alimentan la conceptualización de qué significa transiciones justas, ¿no? Y voy a hacer como un pequeño recorrido hilando estos cuatro artículos y tres notas. De verdad que lo voy a hacer de una forma muy rápida, pero merece la pena porque en la mesa no vamos a hablar de todos los artículos, ¿no? Hay algunos artículos que hablan sobre el concepto, de reflexionar sobre el concepto de transición justa, ¿no? Y es curioso porque ahí se ve la riqueza, ¿no? Cuando miras todos los artículos. Algunos hablan de este concepto de transición justa desde una dimensión laboral, ¿no? Y de la importancia de ese diálogo social entre partes cuando hablamos de llegar al acceso a derechos laborales, pero también hay una dimensión en el concepto de transición justa que tiene que ver con la gobernanza colaborativa y anticipatoria como una herramienta que permite una comunicación colectiva entre visiones distintas, ¿no? Para construir futuros deseables y el bien común, ¿no? Esta idea de imaginación colectiva que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Pero también hablamos del concepto de transición justa desde la relevancia de la dimensión de lo cultural, ¿no? Hasta qué punto es importante escuchar a las personas, a los colectivos involucrados y afectados por procesos de transición. Hasta qué punto es importante reconocer y conocer esas narrativas sociales para que sean un elemento que incentive el cambio y que no se convierta en una resistencia o en un impedimento, ¿no? Hablamos de la dimensión tecnológica, ¿no? Y Teresa nos contará un poquitín más, ¿no? Muy interesante en concreto el reto de combustibles sostenibles para la aviación, ¿no? Como una oportunidad para generar empleo, pero una oportunidad para generar cohesión social y territorial, ¿no? Y en esa conexión de la dimensión tecnológica y del rol de las grandes empresas transnacionales, pues hablamos justamente de esa responsabilidad que pueden y tienen las grandes empresas o corporaciones transnacionales en estos procesos. En este caso concreto hablamos de procesos de descarbonización, pero podríamos hablar del concepto de transiciones más amplias con distintas dimensiones, ¿no? Por un lado, con ese respeto de los derechos humanos en aquellas comunidades en las que operan, ¿no? De esos colectivos que están afectados por las operaciones o las transiciones de esas grandes empresas, de ese cómo contribuir a ese cambio de mix energético, ¿no? Que tiene que ver con la descarbonización, pero también, algo más importante que también hablábamos al principio, cómo contribuir a un modelo de negocio que sea realmente sostenible y que sea inclusivo, ¿no? Y cuál es el rol también de los gobiernos en esta regulación del marco de actuación de las grandes corporaciones para asegurar o para incentivar que haya un cumplimiento o que no haya una vulneración de derechos humanos, ¿no? Y termino con dos artículos que ponen el foco en un contexto territorial muy concreto, que son las ciudades, los procesos de descarbonización de las ciudades, alertando sobre un riesgo que ya estamos viendo y que puede ir a más, que es no abordar la dimensión social con esa idea de, oye, no operamos en el vacío, sino que operamos en ciudades, en territorios donde existen unas desigualdades, y subrayo la S, porque son desigualdades de todo tipo, económicas, pero son también de género y tienen que ver con discriminaciones varias, operamos en entornos en los que existen desigualdades y cómo justamente el pensar o el repensar en estas políticas de descarbonización tienen que incorporar esta dimensión social desde el principio. Me paro aquí, no sé si he cumplido los diez minutos o me he pasado y le doy... fenomenal. Y le doy la... Ah, no, me presento, perdona, sí. No, no, perdona, perdona. Y yo tampoco me he presentado. Bueno, pues me presento, Beatriz Novales, trabajo en Oxfam Intermón y soy responsable del departamento de Programas, Ciudadanía y Cidencia. Hablaba con Teresa al principio que me toque cambiar el título claramente. Cecilia. Muchas gracias, Beatriz. Aprovecho para darle la bienvenida a Teresa Sánchez Chaparro, profesora de la UPM y coeditora de este número. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, también a la gente que está conectada online. Bueno, como no pudimos traer a todos los autores de este número, hemos seleccionado a... Tenemos a un par y tenemos a Mauro Pucheta, que es profesor de la Lockheed School, está en Reino Unido y por eso está conectado. A ver, ahora lo veremos. Y la idea de esta conversación es justamente que podamos conversar. Así que yo voy a lanzar algunas preguntas. Algunas son sorpresa. Voy a lanzar algunas preguntas, pero desde ya que... ¿Se cayó? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Más fuerte? ¿Más alto? ¿Más alto? ¿Me oyen? Gracias, Mónica. La idea es que tengamos un diálogo. O sea, que más allá de las preguntas que yo pueda lanzar, está abierto esto a que cualquiera de ustedes pueda levantar la mano, hacer una intervención, repreguntar. Si alguien leyó alguno de los otros artículos y quiere comentar algo también, absolutamente abierto el espacio. Tenemos más o menos unos 20 minutos para esta primera parte del diálogo y luego va a ser un diálogo abierto. Pero nosotros vamos a hacer lo que querramos porque es nuestro, porque somos libres. Hola, Mauro. ¿Nos escuchás? ¿Está o no está? Sí, está. ¿Está? Fantástico. Bueno, como decía, estamos... Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, está. Súper. Buenísimo. Estamos entonces con Mauro Pucheta, que es profesor de Derecho de la Kent Law School. Él es uno de los autores del artículo que abre el monográfico. Es un artículo más bien conceptual. Nos acompañan también Teresa Parejo Navajas, que es directora de Sostenibilidad de Iberia y que ha escrito un artículo específico sobre los combustibles en la aviación y las nuevas oportunidades para España. Y nos acompañan también Alejandro García Gil Berbería. que es responsable de políticas de protección social y empleo en Oxfam Intermón y que ha escrito también junto con parte del equipo del ITD UPM un artículo en el que han abordado la descarbonización justa en las ciudades. Así que hechas estas presentaciones, a mí me gustaría abrir muy fácil preguntándoles y no sé si Mauro que ahora logramos tenerte conectado o querés comenzar acerca de por qué sigue siendo importante abordar o por qué sigue... Digo, por qué sigue siendo importante porque quienes estamos en estos ámbitos o quienes nos encontramos normalmente en este tipo de diálogos creo que estamos muy acostumbrados a hablar y tenemos como mucha conciencia acerca de lo que son las transiciones o discutimos mucho acerca de la justicia, de la equidad en las transiciones. Pero yo me pregunto, ¿por qué entonces sigue siendo importante o por qué tenemos que hablar de la transición justa? ¿Por qué es importante hablar de las transiciones y de la justicia o de la equidad en las transiciones? ¿Quieres comenzar, Mauro? Sí, comienzo, no hay ningún problema. Fantástico. Adelante. Quizás no, ¿eh? Es que he visto como está UK. Sí, bueno, sí, escuché a... Hola, Mauro, ¿podés apagar la cámara? Quizás para mejorar un poquito la conexión. Que no se te oye, estás congelado. Bueno, mientras solucionamos este problema de conexión, mientras solucionamos este problema de producción, Teresa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí nuevamente. Es súper enriquecedor el poder charlar con la sociedad, con la comunidad académica y también con la gente joven y la sociedad. ¿Quién pasara por ahí que pudiera entrar? Pues yo, desde una visión del mundo de la empresa privada, creo que es uno de los actores críticos para la transición ecológica justa. No solamente la parte ambiental es evidente porque hay una necesidad y en el caso de la aviación, desde luego, de descarbonizar rápidamente y esto es algo que es todo un reto, pero creo que esto es necesariamente conectado y creo que olvidado por parte de las empresas y desde luego por el sector de la aviación particularmente porque creo que porque en el caso de la aviación creo y lo digo no siendo yo ni ingeniera aeronáutica con lo cual viéndolo como desde fuera creo que entendiéndolo mal como que es un sector complejo que lo es tecnológico que lo es muy técnico que lo es pero que la gente no es tonta y puede entenderlo. Entonces había una cierta lejanía respecto a la sociedad comprendiendo para qué va a entrar en estas cuestiones tan técnicas que no es necesario conectar con la sociedad y si no lo pueden entender pues no lo vamos a explicar pero ahora ya sí que es necesario porque la regulación empuja y eso es maravilloso ahora sí que ya se ha puesto el foco y además se ha visto ya como una oportunidad no solamente porque es algo real que la actividad económica aporta en lo social sino que tiene que hacer un esfuerzo para que esa parte social sea parte de su esté conectada con su esfuerzo de transición ecológica y creo que en ese sentido hola Luis hola que son de mi equipo y también del ITD por cierto pues esto creo que se ha convertido por lo menos en el sector de la vía en España por lo menos en Iberia yo hablo en el nombre de Iberia se ha visto como una gran oportunidad y además no solo una gran oportunidad en sí misma por el impacto social que genera la propia actividad y lo que puede generar la industria de la descarbonización sino también por conectar con la sociedad porque es un mensaje el del impacto social es un mensaje que todo el mundo entiende y que todo el mundo quiere que esto sea sea cada vez mejor y en mejores condiciones y que aporte a la sociedad con empleo de calidad etcétera así que creo que es un actor por tanto el sector privado es un actor esencial en esto y creo que ahora se ha conectado ya finalmente con esa parte social que es tan necesaria para garantizar esa transición ecológica es justa Gracias ¿Por qué es necesario seguir hablando de transiciones justas? Yo creo que quizá la primera cuestión sea casi semántica una transición es un proceso entonces si dejamos de hablar de ese proceso se nos olvida y quizá se deje de llevar a cabo lo cual puede parecer un poco naíz pero es importante no estamos hablando de pasar de un estado a otro de una manera mágica sino que hay que tomar una serie de decisiones que sean progresivas y de manera acumulada para llegar hasta esa transición justa y luego creo que desde Oxfam sobre todo creemos que o la transición es justa o no será y explico por qué en general todas las crisis que ha habido han dejado atrás a las personas vulnerables han dejado atrás a los colectivos más débiles porque han sido crisis sobrevenidas un día te despiertas se ha quebrado un banco y el sistema financiero se ha derrumbado y hay una crisis económica y en mitad de ese shock económico se aprovecha para tomar decisiones que perjudican a las personas más débiles en cambio con la crisis ecológica la crisis climática no es una crisis que vaya a suceder mañana está sucediendo desde hace años estamos viendo los efectos poco a poco pero no tenemos un horizonte claro precisamente el hecho de que la crisis no haya golpeado ya de manera directa es lo que permite que frente al estado de shock de una crisis financiera una crisis económica a las que estamos acostumbrados y acostumbradas la crisis climática nos permite anticiparla y el que nos permite anticipar la crisis nos permite también que podamos dar con esas políticas públicas que no dejen a nadie atrás que sean justas y entendiendo también justicia no como una respuesta de políticas públicas igualitarista que llegue a todas las personas por igual sino como una herramienta de cambio que permita reequilibrar la balanza que permita que sea una palanca que haga que las personas que hoy están en riesgo de pobreza por ejemplo las personas migrantes que se van a ver obligadas a migrar abandonar sus países en el sur global que no les signifique estar como están que se queden como estamos sino que les permita mejorar que se reequilibre esa balanza entonces solo si hacemos énfasis en ese discurso permitiendo que la crisis climática está llegando constantemente nos permite reflexionar y plantear propuestas que reequilibren el sistema que cambien el modelo podemos conseguir que sea justa porque si no es una transición justa no va a ser en el momento en que se abran las urnas las personas que se han quedado fuera de esa transición dirán que no porque no están viendo los efectos porque esto lo hemos visto con las compañeras del Ayuntamiento de Madrid los costes indirectos negativos que tienen las políticas de transición les afectan entonces si no se cuenta con ellas con esas personas si no se logra que la transición sea justa seguramente no se pueda conseguir y eso puede que nos lleve habrá mucha gente que sea puramente tecno optimista a que pasemos de consumir combustibles que contaminan a otros que no contaminan nada pero el planeta seguirá sometido a estrés el turismo seguirá generando mogollón de estrés hídrico entonces también tiene que venir acompañado un cambio de modelo que permita imaginar un sueño de planeta diferente el soñar otras alternativas y por eso es necesario tener estos espacios el seguir reflexionando sobre transiciones justas Muchísimas gracias Alejandro ¿está Mauro? Adelante Mauro Hola ¿me pueden escuchar ahora? Perfectamente genial estoy conectado con mi celular así que bueno esperemos que la conexión no se caiga bueno antes que nada lo que estaba diciendo antes de estar congelado era muchas gracias a Cecilia a la gente de Revista 17 y también quería agradecerle a mis coautores que no están aquí presentes César Álvarez y Pedro Cisterna para responder a tu pregunta yo voy a hacerme un poco eco de lo que han dicho los anteriores ponentes tal vez haya que repetir algunas cosas digamos aunque sean ideas conceptos claros pero hay que yo creo que es necesario recalcar la importancia del impacto adverso del cambio climático y que empeoran año a año y que tenemos que tener en cuenta que la ventana para actuar se reduce cada vez más lo que implica que es necesario redoblar los esfuerzos para descarbonizar para ecologizar las economías y para generar una mayor resiliencia en ese sentido yo creo que para lograr los acuerdos los objetivos del acuerdo de París es necesario que cambiemos la forma de producir y la composición de nuestra matriz energética y en este sentido sabemos que todos los cambios del sistema de producción energéticos a lo largo de la historia han tenido y pueden tener un alto precio para los trabajadores como para la sociedad en general entonces para responder precisamente a tu pregunta por qué es necesario hablar de transición justa yo creo que en ese sentido hay dos tipos de respuestas una que se focaliza más bien en el aspecto negativo y otra más bien en el aspecto positivo en el aspecto negativo bueno es lo que estaba a lo que me estaba refiriendo antes y yo creo que Alejandro tiene razón sin una transición justa no vamos a lograr una economía ambientalmente sostenible y con bajas emisiones de carbón y sabemos también que si no hay una transición justa los cambios económicos que puedan resultar de ella pueden traer o acarrear una mayor desigualdad social desilusión entre los trabajadores por qué no huelgas o disturbios civiles y en ese sentido hay ejemplos concretos si pensamos por ejemplo en el caso de los chalecos amarillos en Francia eso tal vez sea más familiar en suelo europeo pero también hay casos interesantes y preocupantes que se han dado en Chile con respecto al cierre de algún tipo de fábrica en Sudáfrica también que están caracterizados por una utilización de energía a base de carbón y cómo se ha procurado hacer una transición pero sin necesidad o sin incluir a los trabajadores entonces en ese sentido me parece que una transición justa requiere de todos y también hay un aspecto positivo que son las oportunidades que pueden surgir de esta transición en economía baja en carbono y en ese sentido puede ser esta nueva economía el potencial de ser un motor de crecimiento nuevo y sostenible en economías no solamente de ingresos altos pero si no también ingresos bajos y medios y en ese sentido tal vez y esto es lo que dice la OIT puede ser un generador neto de empleos verdes y de empleos verdes decentes que a su vez pueden erradicar la pobreza y generar mayor inclusión social eso ya es más desde un punto de vista positivo y les devuelvo y les devuelvo la palabra muchas gracias mauro teresa le gustaría hacerte una pregunta gracias a los dos a mauro y a alejandro tal y como a vosotros definís transición justa me pregunto nosotros y de eso va el artículo hemos hecho una propuesta para generar cohesión social y territorial en España a través de la transformación de la producción de combustibles de origen fósil a combustibles denominados sostenibles o alternativos y crear así una nueva industria en España que pudiera situarse en los territorios de la España vaciada donde está localizada tanto la materia prima como las energías renovables que hacen falta para la producción mi pregunta sería y sobre todo referido a lo que tú acabas de decir podríamos hablar de que yo alegremente estaba hablando de transición justa o sea hablaba de transición ecológica justa porque se transformaba el modelo del combustible fósil al no fósil pero ¿a qué más elementos harían falta? quiero decir porque efectivamente a lo mejor estamos haciendo un paso de uno a otro y yo hablo de transición justa pero a lo mejor hace falta algún otro elemento que yo no he tenido o no hemos tenido en el artículo lo he hecho yo con un colega de mi equipo que es ingeniero ¿haría falta alguna cosa más o si puedo con total tranquilidad y autoridad hablar de transición justa en este sentido? no sé si le quieres dar Mauro gracias gracias yo puedo responder a eso pero si quieres comenzar vos con todo gusto vale mientras nos pasamos la pelota vaya compromiso Teresa a ver yo leyendo leyendo el artículo y se lo había comentado a Bea preparando la sesión el esfuerzo de hacer que los combustibles que usa en este caso la aviación y concretamente Iberia no emitan emisiones es un paso que es necesario porque la gente mañana o en 2050 no va a dejar de coger aviones es algo innegable pero claro mover a 65 millones de turistas que vienen a España todos los años es una presión hídrica que suponen un estrés para el planeta de igual manera y en España no es que llueva mucho si además para generar esos biocombustibles que contaminan menos hay que someter a los territorios actualmente abandonados de la agricultura a una mayor plantación de remolacha si es que se hace con etanol eso también supone mayor presión hídrica a unas regiones que no tienen una abundancia de recursos hídricos entonces aunque quizá pueda ser una solución y desde luego en 2050 los aviones tienen que ser lo menos contaminantes posibles es necesario también cambiar un poco el paradigma al final pues quizá lógicamente las islas tendrán que ir en avión porque es inevitable pero y aquí hablando un poco de la competencia si puedes hacer el mismo trayecto de dos horas en tren pues igual lo puedes hacer en tren lógicamente ir de Madrid a Berlín pues tiene más sentido también porque no podemos ponernos tirarnos piedras sobre nuestro tejado y ser mártires de la transición energética que a todo el mundo nos gusta viajar no quiero decir que viajemos menos pero hay que intentar también ser más responsables entonces acompañar el cambio de combustibles a un combustible que sea neutro en emisiones de carbón es necesario y es fundamental porque se va a seguir viajando pero hay que intentar ir a otro cambio de modelo que sea menos consumista que quizá disfrutemos más de la experiencia local de pues dar una vuelta por la pedriza aprovechando que estamos en Madrid y no coger aviones que es algo que yo hago bastante para ver conciertos de Taylor Swift porque no hay entradas suficientes en Madrid entonces claro o sea no lo voy a decir esto se está grabando e igual me reclaman entradas pero que al final requiere que cambiemos esa mentalidad sin lógicamente sufrir que si al final si esto nos va a pesar va a ser muy difícil que nosotras mismas que estamos convencidas hagamos ese cambio entonces y luego está la parte del empleo y ya doy paso a Mauro lógicamente la transición verde tiene que generar empleo pero yo no lo fiaría todo a la generación de empleo porque por ejemplo lo que se ha visto con las las grandes granjas fotovoltaicas y de molinos de viento es que son muy intensivos en capital humano cuando se construyen pero después el mantenimiento es cero o sea eso lo pones y tiene a una persona que vigila que no le pase nada de vez en cuando y ya está entonces no sé si ocurriría o no con la fabricación de biocombustibles pero que quizá hay que ir más allá la Unión Europea por ejemplo está contemplando ya las opciones de una renta climática asumiendo que quizá el 100% de los empleos no son sustituibles o sea que igual la transición también va hacia trabajar menos y a Mauro si quieres recoger el guante Sí espero que me escuchen bien pero también que me vean bien ahora Genial con respecto a tu pregunta Teresa yo creo que hay dos hay dos respuestas una que va en el sentido de lo que está diciendo ahí Alejandro que es el cambio de paradigma y yo te doy una primera respuesta más desde un punto de vista tal vez académico que es un poco más alejado del mundo empresarial que va vinculado al tema del cambio de paradigma y el cambio de paradigma sobre todo la gente que trabaja en el tema de transición justa implica un cambio de sistema un cambio de modelo que que implique menos consumo eso va creo que voy a ser directo no va de la mano con por ejemplo tomar aviones pero a su vez y esto yo ya lo digo más como abogado laboralista o ex abogado laboralista me parece y habiendo hablado bastante con gente que ha estado con funcionarios públicos sobre todo en países latinoamericanos y la necesidad de la creación de empleo y el rol de las empresas privadas en el tema de transición justa hay de hecho uno de los artículos que ha escrito no recuerdo el nombre creo que era Nerea Miguel y alguien más si no me equivoco muy interesante sobre el rol que vamos a hablar imagino en otro panel sobre el rol de las empresas privadas en materia de transición justa yo creo que en ese sentido lo que vos hablas en tu artículo con respecto a cambiar el tipo de combustible que utilizan los aviones me parece que si calzaría en lo que es la definición de transición justa pero la pregunta es y esto yo creo todo lo que digo puede sonar bastante teórico pero me parece que tiene un impacto práctico muy importante si estamos hablando de transición estamos hablando de que hay un punto de partida y hay un destino el punto de partida sería lo que es lo que estamos viviendo actualmente la pregunta es cuál es el destino y en ese sentido hay gente que lo tiene bastante claro que el destino es cambiar claramente el sistema de producción y consumo mi pregunta hacia digamos no solamente hacia vos Teresa pero en general es bueno si cambiamos el tipo de combustible que más es con eso basta con eso eso es suficiente es más es una pregunta más retórica que tengo si quieren contestar contestan pero en ese sentido me parece que lo que no está claro cuando hablamos de transición justa es cuál es ese destino y ahí es donde yo veo insisto como más académico veo toda la problemática sobre este tema que nadie sabe nadie no es muy fuerte pero poca gente tiene muy claro hacia dónde vamos y creo insisto que me parece que la materia de empleo es súper importante porque eso bueno tal vez lo hablaremos un poquito más tarde pero me parece que la dimensión social que es un poco lo que yo hago es un poco lo que escribimos para mí es la clave de bóveda si queremos realmente tener una transición justa y espero en cierta medida haber respondido a tu pregunta Teresa gracias Mauro se queda con más preguntas después te escribe dicen bueno no yo solamente el hilo de esta parte de la conversación quería recordar quizás que la revista no tiene este enfoque o esta vocación de ser interdisciplinar de hacer esta investigación interdisciplinar y esta interdisciplina también tiene que ver con el enfoque sistémico o sea indirectamente en las respuestas que están dando ustedes a tu pregunta está fluye por debajo el hecho de que ningún elemento per se ningún ámbito o sector puede por sí mismo llegar a ese destino ya vamos a hablar de ese destino no es destino de Iberia no pero por destino de viaje decía sino el hecho de que cualquier cambio que hagamos en un elemento del sistema va a provocar unas consecuencias algunas van a ser fácilmente identificables y otras no entonces hablamos de los combustibles genial pero que pasa en la producción de los combustibles que pasa en transporte de esos combustibles hablamos del turismo y eso también toca la presión hídrica y muchas cosas y sobre todas esas cosas están nosotros como seres humanos con nuestros deseos nuestros orígenes nuestro desarrollo personal económico financiero y sobre eso también habla para mí muy en un caso específico pero viene el artículo que escribe en Gorka Espiau con Itziar Moreno y Julia Martínez de ALC que abordan esta cuestión más cultural y de percepción de determinadas comunidades o territorios sobre ese cambio y ahí aprovecho para hilar con el tema del destino ¿no? ¿por qué yo personalmente creo que el destino no está claro? o sea no está claro porque hay que construirlo y en esa construcción esta vez somos un montón ¿no? o sea somos parte esta conversación forma parte de una conversación pública que quizás en otros momentos sociales no existió no existieron estos espacios y la decisión de ese futuro fue bueno del grupo de personas que en ese momento tiene la posibilidad ¿no? yo creo que esta conversación y me respondo a mi primera pregunta ¿por qué es necesario mantener esta conversación? porque hay que ocupar estos espacios y también nosotros somos parte de esta conversación y tenemos que poder diseñar ese futuro sea cual sea y el camino ¿no? muchas veces también la conversación difícil está sobre el camino y sobre qué y qué estamos dispuestas a sacrificar muchas veces y odio tener que usar esta palabra pero se siente así también hay que hacerse cargo en pos de de otros y de otras también ¿no? y si eso va a llegar a otros o a otras y yendo más específicamente a los artículos que escribieron ustedes vuelvo a repetir que si alguien tiene una pregunta en este punto o quiere hacer una aclaración más que bienvenidos ahora Mauro habías mencionado el artículo de Nerea Basterra y Miguel Alba del papel que juega el sector privado en la transición energética justa después más adelante podemos hablar de eso también hay algunos representantes acá de empresas que si quisieran también dar su opinión y su experiencia están más que más que invitadas te quería volver a preguntar Mauro volviendo un poco al tema conceptual ¿no? cómo cómo se ha incorporado o sea cómo se incorpora o se tiene en cuenta esa dimensión laboral ¿no? en el caso del cierre de instalaciones térmicas en el caso de la transición justa específicamente en el cierre de instalaciones térmicas cómo se ha tenido en cuenta bueno con tu experiencia que has tenido de investigación la dimensión laboral de la transición sí gracias en ese sentido yo creo yo siempre hablo desde este punto de vista conceptual que por ahí puede ser un poco aburrido pero me parece que es esencial y en este sentido yo creo que está bueno recordar que el concepto de transición justa no es nuevo es algo que empieza bueno algunos dicen en los años 80 pero hay hay referencias a esta noción de transición justa en los años 60 y 70 sobre todo en América del Norte particularmente en Estados Unidos y en Canadá y es un concepto que surgió en el mundo sindical sobre todo para tratar de dar respuesta a la pérdida de fuentes de trabajo generalmente como consecuencia del cierre de fábricas o industrias contaminantes entonces en ese sentido el objetivo era muy específico era tratar de proteger a la fuerza de trabajo que bueno que perdían su empleo debido a esto y ahí se terminaba pero yo creo que lo que es interesante y vuelvo un poco a la pregunta que me haces pero también a lo que decías con respecto al destino es cómo este concepto es un concepto en construcción y ello implica que en realidad las distintas definiciones que hay en algunos casos pueden ser complementarias pero en otros casos esta definición yo creo que puede tener incluso hasta objetivos contradictorios en este sentido y yo siempre lo hablo desde el punto de vista laboral es interesante ver por ejemplo el enfoque que tiene más el derecho internacional medioambiental o generalmente la gente que hace investigación en materia ambientalista y el derecho internacional del trabajo porque en ese sentido vemos dos enfoques por un lado está la prioridad a la protección del planeta la prioridad en algunos casos a grupos vulnerables y eso por ejemplo se ve en todas las COP desde hace bastante y por otro lado tenemos lo que decía el derecho internacional del trabajo sin embargo yo creo que esto no tiene que ser necesariamente contradictorio sino que puede ser complementario y vemos en lo que es el derecho internacional medioambiental referencias a lo que es la dimensión social y laboral eso eso lo puede ver en el artículo pero hay referencias por ejemplo en la COP 15 de Copenhague se habla ya de los sectores más económicamente impactados y la necesidad de la contribución a la creación de nuevas capacidades para la producción como para los trabajos asociados a servicios después tenemos referencias también en más recientemente en la COP 27 de Schamelschek Implementation Plan en donde y ahora cito el párrafo 28 afirma que una transición justa y equitativa comprende ámbitos de energía socioeconómicos laborales y otras dimensiones y en ese sentido hay dos elementos muy importantes uno que está dado por la justicia procedimental lo que es el diálogo social la importancia del diálogo social es clave en el éxito de cualquier tipo de transición justa y después por otro lado la definición y la elaboración e implementación de políticas de protección social en el marco del derecho internacional medioambiental después en el derecho internacional del trabajo hay bastantes cosas sobre todo la organización internacional de trabajo ha sido pionera en ese sentido y por ejemplo están las directrices de 2015 que son la referencia utilizada por la gran mayoría de países que implementan estrategias de transición justa y en ese sentido hay distintos pilares que yo creo que vale la pena recordar que hay pilares vinculados a la economía pilares vinculados a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y después tenemos pilares vinculados al tema del procedimental de diálogo social y esto ha sido reiterado y reforzado en numerosas oportunidades por la IT y por la reciente COP28 en los Emiratos Árabes Unidos que establece por primera vez con claridad esta necesidad de establecer un lazo estrecho entre la transición justa y el mundo del trabajo y para concluir con respecto a medidas concretas yo creo que es importante es importante tener en cuenta lo que es la relevancia del diálogo social multipartito porque esto generalmente en el marco laboral hablamos de diálogo social multipartito pero acá no solamente estamos hablando de la empresa no solamente estamos hablando del Estado no solamente estamos hablando también de los trabajadores y sus representantes pero sino también de la comunidad que puede verse afectada en ese sentido yo no voy a hablar de este tema pero lo pueden pueden verlo en el artículo y hay bastante escrito pero España tiene numerosos ejemplos de cierres de comarcas mineras que el impacto ha sido no solamente de gente de la gente que estaba directamente empleada e indirectamente empleada pero sino también de la vida de las comunidades y yo creo que cuando hablamos de transición justa es importante tener en cuenta ese aspecto demográfico porque hemos visto también por ejemplo en Alemania el cierre de comarcas mineras y hay dinero hay transición este justa en el sentido que a la gente afectada se les da una oportunidad de formación una oportunidad de conseguir un empleo en otra región pero se produce una suerte de vaciamiento de las regiones a las cuales por ejemplo estas industrias estas fábricas se cierran entonces en ese sentido yo creo que es importante más allá del aspecto de la dimensión de la protección de los derechos de los trabajadores me parece que es necesario contemplar la parte lo que generalmente conceptualmente lo llamamos procedimental que es involucrar a todos los actores relevantes en este sentido que va más allá de estos tres actores y tener en cuenta que hay que proteger a la gente directamente afectada pero también a la comunidad afectada más o menos espero haber respondido a tu pregunta Cecilia Muchas gracias Mauro y acá al hilo justamente de lo que decís recordar nuevamente este artículo que escriben los colegas de ALC respecto a la experiencia que hemos tenido con la plataforma de innovación social en la zona de Lada y Belilla aquí está Mónica Oviedo de Iberdrola también he tenido la suerte de participar de ese equipo y realmente ver lo que significa ese diálogo social multiactor ponerlo en marcha las dificultades el tiempo que lleva y estoy muy de acuerdo Mauro con lo que decís y con la necesidad creo que el artículo que escriben ellos deja muy claro y con ejemplos muy concretos todo lo que surge de ese diálogo y lo complejo que es gestionar todas las frustraciones y las esperanzas y todas las cuestiones más personales que le llamamos culturales dimensiones culturales de lo que sucede en el territorio es una pena que bueno que no exista como más conciencia desde el punto de vista de la financiación quizás de proyectos acá pasa una puña porque bueno al final generar todo ese diálogo y darle soporte y seguimiento no entra dentro de ningún proyecto clásico ni de empleo ni de producción ni de ningún perte de economía circular está un poco huérfano esa necesidad y yo muy de acuerdo con ello muchísimas gracias Mauro me gustaría preguntarte Alejandro por los desafíos concretos que enfrentan las ciudades y las desigualdades acá también está Irene Esquerra que lo señalo estar en camicia que han sido coautoras digo por si en algún momento quisieran complementar con alguna idea o cuestión súper invitadas chicas así que nos movemos del ámbito laboral nos movemos un poco a las ciudades y hablar de estas múltiples dimensiones de la desigualdad gracias y bueno también invitar a Karen a Irene y también a Bea que han sido coautoras del artículo Santi creo que no está conectado así que no puede participar pero vamos que cualquier comentario podéis añadir bueno lo primero de todo es por qué este salto de los grandes debates de qué destino nos imaginamos con la transición justa y pasar a las ciudades y creo que es el llevar a la práctica ese de piensa global actúa local pues al final las personas vulnerables viven en municipios viven en pueblos y ciudades y ahí también se ven afectadas estas personas por la transición climática muy brevemente los desafíos que tienen sobre todo las ciudades para hacer esta transición es una cuestión económica de fondos hasta ahora en el último lustro las ciudades han tenido una gran oportunidad que han sido los fondos europeos en el mecanismo de resiliencia etcétera que han puesto en marcha los gobiernos y la Unión Europea para hacer la transición pero los fondos se van a acabar los fondos públicos si no hay voluntad política se van a acabar pronto pero es que aunque hubiera voluntad política los fondos públicos no son suficientes para ejecutar la transición entonces es necesario y esto lo vimos y había bastantes personas que hoy están aquí en un curso en Santander el verano pasado es necesario que haya una colaboración público privada y social para movilizar los recursos porque al final la transición energética requiere dinero y es inapelable requiere dinero no se va a hacer no se va a hacer a coste cero entonces es necesario movilizar recursos y en ese sentido iniciativas como como las de Iberia también las de Iberdrola y otras empresas son muy importantes porque no es suficiente con los fondos públicos y luego el otro desafío es que cuando hay dinero las administraciones públicas no tienen capacidad de ejecutarlo y cuando lo ejecutan tampoco lo ejecutan bien y claro esto es al final es una pesadilla es una pesquilla que se mueve la cola porque no tienes dinero el poco que tienes no lo ejecutas bien y al final vas desenganchando a los colectivos vulnerables nosotras en el ejercicio que hemos hecho con el Ayuntamiento de Madrid y que nos ha servido de base para hacer el artículo veíamos por ejemplo que las ayudas de rehabilitación energética que tienen muy buena voluntad por parte del Ayuntamiento no llegan a los colectivos más vulnerables pero tampoco llegan a los colectivos no vulnerables hay una falta de concienciación ahí no se entiende o los plazos en los que se va a amortizar la inversión son muy largos por ejemplo esto es una anécdota reciente en el caso de mis padres que pidieron un presupuesto para rehabilitar el edificio se amortizaba en 15 años mis padres tienen 62 y hicieron el ejercicio etario de pensar si estarían vivos cuando esto se acabara que puede generar risa y lo es pero en el fondo es algo que una persona que tiene capacidad económica dice joder es que si voy a tardar 15 años en amortizarlo no lo hago porque no tiene sentido no ves ese beneficio monetario de inmediato si eso lo está haciendo una familia de clase media vamos a ponernos en el lugar de las personas que no llegan a fin de mes que no pueden pagar la luz cómo vamos a pretender que esas familias pongan el 30% de la inversión que es actualmente el modelo de rehabilitación de viviendas en Madrid lo tienen que poner por adelantado cuando quizá viven de alquiler y en tres años no van a estar en esas viviendas cuando si no llegan a fin de mes pensar en pagar un préstamo de 50 euros más al mes por ejemplo supone dejar de comer carne o dejar de ir una vez a la semana al cine con sus hijos e hijas al final el diseño en el que están en el que se gestionan este tipo de subvenciones aún tiene todas las trabas que supongo que las que venís del mundo universitario conocéis de la administración pública que es para evitar que haya fraudes y trampas nos hacemos trampas al solitario y es que ponemos tantas trabas que al final los fondos no se ejecutan y esto es un problema es un problema porque no se está haciendo la transición energética como se debería y que podría ser un elemento tractor y el proyecto que tiene la elite de UPM de renovación de placas solares formando a colectivos vulnerables es un ejemplo de una buena práctica que combina perspectiva social y generación de empleo verde pero las trabas burocráticas impiden que estos fondos se ejecuten entonces si necesitamos no sé actuar de oficio por ejemplo que las administraciones renueven por su cuenta los edificios más ineficientes y que viven ahí los colectivos vulnerables por ejemplo era algo que en algún ayuntamiento de Cataluña se estaba haciendo hicieron una intervención de oficio por parte del ayuntamiento a fondo perdido renovaban el edificio sabiendo que las familias que ahí vivían jamás iban a poder permitirse adelantar ni un euro de esa ayuda entonces estos son los límites que nosotros habíamos identificado pero también que no se pone en el centro a las personas no se pone en el centro a las personas ni a la hora de hacer el análisis igual que un decisor público o cualquiera de nosotras cuando se plantea un proyecto piensa en el dinero y es lo primero la administración pública también debería pensar en las personas en qué impactos directos va a tener la política pública en esas personas si va a llegar si va a tener un impacto directo positivo o si va a ser negativo si de manera indirecta va a tener impactos positivos o de manera indirecta va a tener impactos negativos y esta carencia de análisis es algo que nosotras hemos detectado en este proceso de acompañamiento la parte positiva por no ser todo negativo es que hay muy buena voluntad por parte del ayuntamiento de los ayuntamientos con los que hemos trabajado para cometer estos cambios o sea que creo que contar con la participación de las personas e implicar a las tres partes a los trabajadores públicos a las empresas y a los colectivos que sufren y lógicamente a la academia es fundamental para poder así tomar el pulso a lo que vive la gente y poder hacer políticas públicas que estén diseñados para ellas y para ellos ¿Quieres decir una cosa? No, porque también las empresas privadas tenemos trabas o encontramos muchas trabas porque en Iberia se planteó también para un poco lo que estás diciendo porque en el modelo de descarbonización y se ha hablado mucho de la eliminación de los bolos domésticos cuando no son suficientemente eficientes etcétera frente al competidor el tren ¿no? Es verdad pues se ha planteado el que con ayuda pública y aprovechando los fondos europeos se hiciera la llegada de la V a la T4 dentro de la T4 para que se llenara digamos que tuviera el flujo de pasajeros necesario para llenar el largo radio que no puede sustituirse pero no 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 sucede y entonces pues las compañías aéreas no pueden prescindir de los vuelos de corto radio porque necesitan nutrir el largo radio porque si no se acaba la aviación entonces parece no entenderse esto y no hay esa colaboración y tampoco se ha planteado como proyecto aprovechando los fondos europeos y y ahí habría una especie de negociación de cesión por parte de la empresa de pues yo descarbonizo o limito ese crecimiento en lo doméstico para accederlo al largo radio con la apuesta por el ave pero no 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 sucede tomamos nota Irene Esquerra que ha sido coautora del artículo ¿crees complementar alguna cuestión con respecto a los desafíos las oportunidades de lo que ocurre en las ciudades? Sí un poquillo un poquillo sí quería añadir a todo esto ¿me oís? bueno intento hablar un poco más alto o sea hemos necesitado cierto tiempo además hemos hecho un ejercicio colectivo también con las ciudades y en el ITD para tratar de trasladar este concepto de transición justa que comentaba Mauro muy enfocado en lo territorial en el cierre de centrales en los movimientos sindicales que en las ciudades veíamos que no se terminaba de entender bien a qué significaba esto parecía que no tenía como mucho que ver con la problemática de la transición energética en las ciudades entonces una parte de nuestro ejercicio ha sido el tratar de llegar a cosas muy concretas como las que comentaba ahora Alejandro de qué significa cuál es la intersección entre lo social y lo ambiental en el contexto específico de las ciudades que no tiene tanto que ver con la destrucción de empleo seguramente sino con otras problemáticas como las que él estaba abordando y al mismo tiempo veíamos que tampoco era un problema solamente de los ayuntamientos de alguna manera sino que también el tercer sector tenía dificultades para identificar cuál era su propia contribución a los retos medioambientales entonces estamos haciendo todavía un ejercicio también de trabajar colectivamente para entender qué significa esto en la práctica no solo en grandes conceptos además también hemos visto que el propio concepto de transición justa genera un poco de rechazo y cierta amenaza sobre todo en ciertos espectros políticos pero cuando te vas al contenido a lo concreto hay como mucho más acuerdo del que podríamos pensar esto quería añadirlo entonces y luego también creo que es importante y creo que hay otros artículos que lo mencionan que no separemos las cuestiones medioambientales de otros retos sociales que ocurren en las ciudades y que están estrechamente vinculados como puede ser el acceso a la vivienda por ejemplo o la propia polarización social porque creo que el no enfocar las transiciones de una manera que se comprenda desde la sociedad que podamos movilizar a la sociedad por las inversiones que hacen falta que son al final creo que más que un problema tecnológico estamos yendo cada vez más que es una cuestión social un problema social y que tenemos que resolver colectivamente entonces creo que si no lo hacemos de esta manera estamos también poniendo en riesgo nuestras democracias y nuestra estabilidad como sociedades no es tanto algo que hemos abordado en el artículo el artículo va más por la vía de recomendaciones sobre cómo incorporar lo social desde lo concreto en esta misión europea que tiene un sesgo un poco más tecno-económico no con mala intención simplemente porque ha sido una forma de abordar el problema y de entenderlo entonces cómo podemos poco a poco colectivamente ir integrando estas cuestiones sociales y desde ejemplos muy concretos bueno vamos ya podemos ir pidiendo la palabra solo recordar al hilo de lo que comentaba Irene que hay un artículo de David Ribó y su equipo que justamente aborda la perspectiva de género la necesidad y la importancia de la perspectiva de género en las políticas climáticas urbanas tiene muy buenas referencias de estudios académicos y también ejemplos entonces nada justo ahí en esa misma línea para profundizar sobre eso específico no quería dejar de recomendarles ese artículo Teresa yo quería primero dar las gracias por el diálogo que me ha parecido interesantísimo un diálogo tan diverso y yo es que me he quedado con una frase en la que ha insistido mucho Alejandro y creo que también Beatriz la has dicho la transición si no es justa no será y claro y lo justificabas así como de una forma muy lógica decías claro es que si tomamos medidas que a los ciudadanos no les gustan luego con su voto pues van a penalizarlo y yo me paraba a pensar no me acaba de encajar mucho ese mecanismo porque al final las personas vulnerables no votan hay unas gráficas muy como muy elocuentes o sea si hablamos del voto y luego también pensaba el mecanismo de voto es como muy limitado porque al final bueno pues tienes una capacidad de decisión muy limitada a veces las políticas vienen de fuera no a quien castigas por la PAC o sea los pobres agricultores a quien van a penalizar y también votamos con criterios muy emocionales bueno estoy siendo así un poco concreta pero al final yo creo que es un problema que todos reconocemos quizá podíamos sacarlo en el debate quizá los mecanismos democráticos o las condiciones democráticas quizá no nos permiten que esta frase me parece casi más una utopía debajo de los adoquines está la playa o que sería muy bonito tener las condiciones que condiciones harían falta para que esta frase fuera verdad que yo entiendo que es más bueno pues un deseo que una realidad era una pregunta muchas gracias no sé si alguien quisiera sí adelante Estefanía Camaño de la UPM muchas gracias bueno yo también agradezco organizar eventos como este tengo que decir que es el primero al que vengo y espero repetir más habéis dicho cosas quiero decir yo cada día estoy más convencida de que lo social tiene que ser cada vez más el centro habéis yo trabajo justamente en formación en energías renovables ahora estoy participando en un curso de formación a un grupo de 25 mujeres hipervalientes aquí a mi izquierda tengo una de ellas bueno que vienen desde sus perfiles sus problemáticas y que están bueno interesadas en bueno en ver qué es esto de la transición en este caso energética asociada a un modelo distinto de producción de energía que es el modelo descentralizado creo que tenemos una problemática tan grande hablo de lo que yo puedo conocer un poco más que es la energética que no nos podemos permitir renunciar y prescindir pues ahora mismo de pues casi de ningún recurso incluido el nuclear para mí quizás para mi disgusto personal es decir que plantear el discurso como se ha hecho tantas veces de que las grandes centrales son malas y lo descentralizado es bueno ojalá todo fuera así de sencillo y sabemos que han sido necesarias y son necesarias centrales grandes para conseguir precios que llegan a los ciudadanos que permiten hacerlo descentralizado pero cuando me encuentro y es una pregunta muy frecuente que hace la gente que me dice oye ¿y cuánto tardo en amortizar mi instalación fotovoltaica? yo respondo ¿cuánto tardas en amortizar tu coche? ¿no? nunca es decir ¿tomamos decisiones que nos atañen a lo personal única y exclusivamente por lo económico? yo creo que afortunadamente no es verdad que a muchos no nos sobra el dinero ¿no? yo no sé cuántos años me queda en mi hipoteca no os enseño mi cuenta bancaria pero puedo asegurar que está para pocos sustos ¿no? porque tengo la hipoteca típica en fin hijos en edad adolescente que comen que se visten todas esas cosas pero cada vez me resisto más a ver ¿no? y un poco estas mujeres también me lo muestran ¿no? que tomamos decisiones por factores ¿no? afortunadamente no más diversos más enriquecedores ¿no? y también quiero romper una lanza en favor un poco de la administración porque es verdad que los fondos europeos ¿no? han venido han distorsionado mucho quizás ¿no? yo recuerdo una instalación solar fotovoltaica hace 15 años o mejor dicho hoy en día cuesta el 10% de lo que costaba hace 12 años 15 años me da igual el precio que pagamos por la electricidad hoy en día es 2, 3, 4, 10 veces más que el que pagábamos antes las cuentas salen muy bien la industria fotovoltaica o el sector fotovoltaico no quería no quería subsidios porque ya sabemos lo que pasa con las subvenciones ¿no? que tardan ¿no? la problemática que has planteado de la rehabilitación es un ejemplo muy claro ¿no? entonces ¿qué quería la industria? decía pues si ya sabemos que con las subvenciones no vamos muy lejos porque cuesta mucho conseguirlas si la gente tarda dos años en rehabilitar su fachada ¿para qué va a pedir ya una subvención para la fotovoltaica? entonces hay mecanismos pues que ahora es cuando están ¿no? por ejemplo con las reducciones que se hacen al IBI en muchas ciudades en muchos municipios ¿no? que consisten usted tiene una exención durante 3, 4 años de pagar el IBI has amortizado la instalación si eso es lo que te preocupaba ¿no? y no tenemos que esperar a pedir ¿no? la subvención nos ponemos a hacerlo luego no hay dinero para todos luego hay comunidades ¿no? que no consiguen ejecutar probablemente Europa dijo la manera rápida de desembolsar dinero para ayudar a esto es de esta manera ¿no? y hay que ejecutarlo en 2, 3 años pero tenemos muchas más herramientas afortunadamente disponibles y bueno pues claro si te viene una lluvia de dinero que tiene que entrar así pues ¿no? el IBI no se conoce ¿no? porque es algo que dice bueno cuantarlo 3 o 4 años ¿no? insisto que yo creo que las amortizaciones no nos la planteamos de todo entonces bueno pues que decir que esto es un tema muy complejo que yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos antes que la administración es verdad necesita refuerzos ¿no? necesita refuerzos y que cuando le llega un aluvión como el que le llegue pues hacen un poco lo que pueden ¿no? y también la industria privada ¿no? pues las empresas están diciendo no, esto no pero si las reglas dicen fondos de transición tienen que ejecutarse en este tiempo no creo que nadie esté en condiciones de decir no, renuncio ¿no? entonces bueno pues con todo este un poco caos que he dicho decir que bueno que se están haciendo bien las cosas Gracias Estefania soy Mónica Oviedo responsable de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 del Grupo Iberdrola y un poco con este mensaje optimista y positivo del sector privado nosotros se ha mencionado y hay un artículo en la revista de una iniciativa en el cierre de dos centrales de carbón nosotros tengo que reconocer públicamente que cuando cuando lanzamos esta iniciativa innovadora hace más de cuatro años no sabíamos cuál era un poco por qué lo estábamos haciendo cuál era el racional detrás de esta iniciativa y hemos visto después de después de lanzarla que es la única manera de trabajar se ha mencionado aquí que Transición Justa hay que se incluía y nosotros incluíamos obviamente todo el tema de trabajadores tripartito diálogo social pero los otros tres ejes que nosotros vemos que que hay que incluir el de el de clientes el de proveedores y el de comunidad esos cuatro ejes sociales nos parece que ahora es la única manera de poder llevar a cabo proyectos entonces ante los cierres que nosotros tenemos un objetivo de reducción de emisiones al año 2039 entonces sí o sí vamos a tener que hacer cierres en el futuro entonces los tenemos que hacer de esta manera contemplando a todos porque si no no pueden ser la buena noticia y por eso quería decirlo es que la parte de inversión ESG está reclamando que sólo se puede hacer así nos están pidiendo que si no lo hacemos así no van a invertir en este tipo de sector privado entonces es al final un alicate o un alicate perdón para decir bueno es que también hay que hacerlo así a nosotros ahora al tener esta experiencia decimos entendemos por qué hay que hacerlo y vemos que los cierres que tengamos en breve sólo los podemos hacer teniendo en cuenta a todos los grupos pero no sólo los cierres las nuevas las nuevas centrales o las operaciones también hay que hacerlo así de esta forma entonces estamos todos aprendiendo y lo que tenemos que pasar es de que sean iniciativas puntuales a la manera general general de actuar entonces bueno que estamos todos aprendiendo y es muy positivo tener este tipo de conversaciones y gracias desde luego al ITD y a la revista por poner en valor este tipo de iniciativas gracias Mónica ah perfecto le doy la palabra a Mauro primero y luego Carlos Matáis adelante ¿me escuchan ahí? sí genial bueno yo quería responder brevemente a algunos de los puntos que acaban de mencionar bueno básicamente dos puntos quería mencionar primero no no perdón pero no retuve los nombres la primera persona que que intervino habló sobre esta es mi interpretación una especie de hecho un manto de dudas sobre la democracia tal vez como un mecanismo para este poder lograr una transición justa y la verdad simplemente para decir que no es no puedo ver a la persona este porque tengo la cámara me está mostrando a otra gente así que este simplemente para decir que no es me parece que la persona está hacia el otro lado pero este creo que ahí veo a la persona ahí está saludando sí no simplemente para decir que me parece que te voy a tutear no estás sola en ese sentido porque hay mucha discusión con respecto a cuál es el mejor sistema político en materia de toma de decisiones en el mundo ambiental y por ejemplo hay hay un ejemplo bastante concreto que es el caso chino y en el sentido de la construcción la el desarrollo pero monstruoso de la industria verde en China particularmente la industria automotriz que en muchos casos mucha gente especula y yo creo que con razón hubiera sido imposible en un país occidental no con esto yo quiero aclarar no estoy diciendo que estoy a favor de sistemas no democráticos yo quiero que quede muy claro este pero me parece que es una una pregunta es una pregunta válida y no para cambiar el sistema sino para ver cómo podemos hacer un sistema democrático más eficiente en cuanto a toma de decisiones en materia ambiental segundo punto en general había escuchado como bastante optimismo en la sala y voy a romper un poco esa burbuja este en ese sentido yo creo que mucho estoy no solamente estoy a favor sino creo que todo el mundo está a favor de la dimensión local de lo que es todas las decisiones políticas en materia de transición justa y cambio climático en general pero me parece y esta es una crítica a alguien como yo argentino que tengo bastante contacto con gente de latinoamérica pero vivo en el reino unido o sea también veo un poco lo que sucede en europa y me parece que muchos de los debates que se dan no tienen en cuenta cuáles son las realidades fuera del continente europeo y en este sentido yo creo que por ejemplo en cecilia si no me equivoco en un momento hablo de transiciones justas y no de transición justa porque me parece que algo que ya se acepta es que no podemos hablar de una transición justa sino que tenemos que hablar de transiciones justas incluso a nivel de españa yo estoy seguro que no es lo mismo en una región madrileña como en alguna región vaciada española y en este sentido yo creo que es importante porque digamos yo no sé cuál será y tampoco retuve tu nombre pero tu cuenta bancaria pero este el hecho de tener la posibilidad de pensarlo ya es un privilegio y en ese sentido asumimos que es natural pero en muchos casos en muchos casos en la gran mayoría de los casos la gente está con un salario diario o semanal y hay algo que hay veces que no nos damos cuenta y sobre todo no tenemos en cuenta que la gran mayoría de los países que tienen recursos naturales y sobre todo combustibles fósiles están fuera del continente europeo y en este sentido digamos la tentación de utilizar esos combustibles fósiles para resolver el problema más urgente tal vez menos importante no sé si menos importante pero más urgente por lo menos es muy grande entonces en ese sentido habiendo hablado con funcionarios públicos en gobiernos latinoamericanos ellos son conscientes del desafío climático ellos sí piensan en o tienen objetivos más allá de la cuestión económica pero la presión es tan grande que el objetivo es simplemente crear empleos y en ese sentido yo creo que es esencial darse cuenta de cuál es la contribución que puede tener y el peso que puede tener el continente europeo en lo que es tanto el problema como la solución porque puede ser que haya este que digamos que Europa no sé en 2050 sea neutro en términos de emisiones de carbono fantástico eso cambia la situación del planeta y yo voy a ser nuevamente pesimista seguramente no no la cambia entonces yo lo que estoy viendo sobre todo con el acto verde europeo una hay una especie de autosatisfacción pensando si vamos a cambiar la situación en el continente europeo pero a nivel global a nivel planetario no sé si va a tener un impacto tan grande estoy siendo muy pesimista pero simplemente porque creo que algo que nos olvidamos cuando hablamos de la transición o transiciones justas y esto me parece esencial que es la dimensión global o planetaria del problema y tenemos la caemos en la tentación de pensar en la solución local que me parece fantástico pero este es un problema global que requiere una solución global y no creo al día de hoy que políticamente haya no sé apetito para tener para que la gente se sacrifique lamentablemente creo yo y lamentablemente eso yo creo que resulta y voy a coincidir con la primera interviniente que eso genera que como los resultados son políticamente económicamente relativamente magros y malos hay una tentación en votar a ciertos personajes que ofrecen atajos y esos atajos sabemos que o sea si estudiamos un poco sabemos que no que no van a resultar en nada entonces en ese sentido simplemente para concluir y les doy la palabra les devuelvo la palabra me parece que es importante recordar la dimensión global del problema y que hay que pensar esto mucho más allá de España y de Europa como no ha dejado títeres sin cabeza broma no Mauro muchísimas gracias pero quería antes de hablar yo si queréis Estefanía o Teresa decir algo no yo Mauro me vuelvo a poner el gorro etnocéntrico español europeo me presento soy Carlos Matés me presento al principio de la de la otra vez porque quiere que yo sea responsable de lo que digo no quería desde 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 una perspectiva coincido totalmente con todas las observaciones que has hecho y con una difícil difícilmente eludible tendencia que tenemos a no pensar desde nuestro recinto para luego tratar de ir un poquito más allá pero quiero hablar de lo del 17 el objetivo ese que está ahí y de eso que nos hablaba antes es decir al principio de una capacidad de imaginación y de diseño colectiva y quiero referirme a dos cosas que estamos viendo aquí en la sesión que que son en mi opinión importantes y pueden a lo mejor pasar desapercibidas y es que dos empresas internacionales muy importantes en las transiciones tienen representantes hoy en sus áreas de innovación sostenibilidad etcétera que están dando el paso para realmente iniciar un nuevo modelo de relación con los grupos de interés y con la sociedad y un nuevo modelo de relación mucho más imaginativo mucho más creativo y mucho más capaz de escuchar yo creo que ese elemento nos falta nos faltaba en la escena pero en la medida en la que mediados por la universidad o por lo que sea por cualquier actor social podamos mantener y sostener conversaciones creativas en torno a cuestiones concretas que suceden en escenarios reales vinculadas a la transición tengo algo de esperanza de que podamos ver que ese proceso va teniendo más claro el punto de llegada que es un punto evolutivo al que llegando también por iteraciones sucesivas y es un proceso más empático y por tanto genera más adhesión por parte de la sociedad yo estoy de acuerdo con lo de los temas democráticos hay un cierto cuestionamiento si la democracia representativa o la deliberativa es la que tiene que actuar en este tipo de procesos sea como sea lo que vemos es que en los escenarios en los que vive la gente en los que sucede el día a día de la gente cuando la transición empieza a expresarse como un movimiento estimulante creativo que despierta la imaginación etcétera pues las cosas pasan mucho más rápido pero eso requiere valor por parte de gente gente concreta que está en posiciones de responsabilidad requiere que esa responsabilidad sea compartida por agentes como grandes ONGs que estéis representadas hoy aquí por la universidad las grandes empresas requiere entender la política pública como algo más que la administración pública que estoy de acuerdo contigo muchas veces bastante tienen encima estas pobres gentes teniendo que ejecutar como se dice en el argot esos fondos que tienen unas garantías inmensas y si conseguimos en Europa en España mostrar que eso puede tener un camino y lo hacemos de la mano de colegas que vienen de otros países vamos a abrir nuestra propia identidad de lo que significa ser español y trabajar aquí y creo que el ejemplo de la plataforma Empleo Verde y de trabajar con mujeres que venís a buscar la vida a España como si fuerais estudiantes de la universidad trabajadores de nuestras empresas está planteando algo distinto quizás podemos mostrar que alternativo al modelo chino que es un modelo de arriba abajo antipático y que no queremos puede abrirse algo distinto y eso en mi opinión es los ODS en acción el objetivo 17 en acción yo creo llevo muchos años en esto ya termino del desarrollo y la cooperación soñábamos con tener espacios en los que poder estar con representantes de alto rango de las empresas de grandes ONGs que no querían ni hablar de la empresa como un actor de desarrollo de una universidad que empieza a entender que es el entorno abierto en el que tenemos que sostener estas conversaciones y estos esfuerzos y por eso quiero dar un mensaje sí positivo pero teniendo muy en cuenta lo que nos contaba Mauro que creo que está de fondo en todo esto somos poco significativos para la escala global que tiene el problema Muchísimas gracias Carlos no sé si hay alguien más que quiere intervenir quiere comentar estar en desacuerdo nos encanta no sé si al hilo de este último comentario del sector privado como actor y de vuelta pongo en valor el espacio no sé si en otras crisis o en otras transiciones había estos espacios donde podíamos darnos el lujo como bien ha dicho Mauro de pensar nuestro futuro y convertirnos en agentes de nuestro futuro Y yo aprovechando lo que dices tú Carlos la verdad que también es de agradecer el que haya estos espacios que tengan éxito porque yo cuando estaba en la universidad hacías cosas y no venía nadie o sea que esto está súper bien felicidades y porque para poder cuando estás en una empresa y tienes que ser muy creativo y diseñar cosas donde no hay porque es un camino inexplorado y tienes que ser imaginativo pero tienes que tener sentido para el negocio tienes que negociar con lo que pues el contrastar eso con otras empresas como Iberdrola y otros que vosotros conocéis y con vosotros que sois gente que habláis y pensáis de manera independiente pues aporta muchísimo porque es que hay que pensar mucho y hay que ver y conscientes además que los caminitos hay que darlos como de hormiguita porque si no te dan un zarpazo y te quitan de en medio entonces hay que hay que ser prudente pero al mismo tiempo seguir avanzando y creo que estos son los espacios donde se consiguen esas pequeñas ideas como astutas que vas metiéndote por ahí y que nadie se dé cuenta los famosos hackers ¿no? No vamos a cambiar el sistema de producción y consumo sin los productores pero a veces pareciera que es que soy la gente que está ahí imagina para nada bueno como estamos llegando al final no estaba estaba chequeando con mi estaba chequeando con mi compañera no 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 estaba chequeando otra cosa no nos lo vemos la mente como estamos ya casi al final me gustaría invitar nuevamente a Beatriz no sé si querés hacer un brevísimo brevísimo resumen de dos minutos de así unas ideas que quedaron flotando como para irnos ¿no? como para irnos pensando irnos pensando en eso y retomarlo en el café que sería ideal que se puedan quedar para seguir charlando ¿hasta que me levante o así cómo estoy? ¿sí me levanto? venga me levanto vale bueno lo primero que estaba pensando es que lo que yo os comparto son mis conclusiones ¿no? seguramente cada uno de vosotros tendréis las vuestras y sería súper rico el poder compartirlas compartirlas juntas ¿no? yo bueno algunas ideas que me salen ¿no? primero de todo lo que me está hablando de transiciones y transformaciones y hacer el camino y pensar juntos pues lo primero que me sale es que estamos llenos de dilemas de contradicciones y de balances ¿no? o sea que en ese camino tenemos todas esas dudas que nos van surgiendo y dilemas ¿no? sí que creo que ha salido con mucha fuerza esa definición ese concepto de qué significa transición justa ¿no? o ese punto de llegada ¿no? que esa transformación en la que vamos no tenemos todos o sea no hay una definición única y no puede haberla ¿no? pero sí que creo que sí que tenemos que llegar o lo ideal sería desde el punto de vista a que tengamos unas líneas compartidas es decir que cuando hablamos de transiciones justas que tengamos unos mínimos compartidos ¿no? y yo ahora les diré algunas ideas que a mí me han quedado de qué es eso que compartimos ¿no? y que cuando veamos el punto de llegada tengamos también algunos elementos compartidos ¿no? y cuando nosotros decimos que si la transición no es justa no va a pasar tiene que ver con un punto de llegada ¿no? que sea colectivamente construido y que tenga algunos elementos que ya sabemos que si no nuestras democracias sufren que tienen que ver con la cohesión social ¿no? que tienen que ver con una parte de la sociedad que acumula poder y acumula riqueza frente a una gran parte de la sociedad que no tiene asegurados sus derechos y eso genera pues lo que ya sabemos más desigualdad interna y entre países porque efectivamente la transición es global tiene una dimensión enorme global ¿no? que tiene que ver por ejemplo en estos momentos con cómo Europa consigue su propia autonomía estratégica y mira otra vez de nuevo con mucho interés de repente a América Latina donde casualmente están esos minerales de transición ¿no? ¿cómo hacer esa mirada global ¿no? pues yo creo que es un elemento fundamental ¿no? ¿dónde está? aquí tengo otros papeles que me pierdo algunos elementos que yo creo que podríamos llegar a ciertos acuerdos de qué significa justicia que yo he escuchado aquí algunos me los traigo puestos pero otros los he escuchado aquí y lo incorporo ¿no? porque lo que yo sí que tengo claro es que cuando hablamos de justicia o cuando hablamos de la dimensión social va más allá de generación de empleos verdes es mucho más complejo ¿no? hablamos de participación hablamos de escucha hablamos de esa imaginación colectiva hablamos del bien común hablamos de respetos de derechos humanos de comunidades que están directamente afectadas hablamos del diálogo social multipartito hablamos de analizar esos impactos diferenciados esas desigualdades persistentes pero también hablamos de reparación hablamos de cómo se redistribuyen esos costes y esos beneficios hablamos de mitigar daños y hablamos de prevenir daños ¿no? algunos ejemplos de cosas que han salido aquí ¿no? yo creo que que la transición hay yo sí que veo algunos riesgos que han salido en la conversación ¿no? uno que la transición no nos lleva a una transformación con una visión compartida ¿no? y eso sí que me parece un riesgo importante y en eso estamos trabajando y por eso estamos todos aquí ¿no? juntas que cuando hablamos de la transición estemos hablando solo de un proceso tecnocrático tecnológico económico es un proceso político desde el punto de vista de que estamos hablando de construir un bien común y por lo tanto es tremendamente político hay que tener todas esas cuentas todas esas dimensiones que yo hablaba al principio ¿no? lo económico lo cultural lo cultural fundamental y creo que es algo que cada vez aprendemos más también de la importancia de esa dimensión ¿no? y creo también que hay un riesgo de una cierta como entre pasividad y resistencia de gran parte de la ciudadanía no solamente los colectivos más vulnerables sino gran parte de la ciudadanía en la que no se siente en parte de esa transformación ¿no? y por eso es tan importante esa construcción colectiva porque lo seguimos viendo como un sacrificio todavía incluso cuando hablamos entre nosotras no puedo ir en avión como un sacrificio ¿cómo conseguimos tener una narrativa de convencimiento de que estaremos mejor? es que estaremos mejor por decirlo así como de una forma muy simple estaremos todas mejor y no es tengo que vivir ya tengo que cambiar mis comportamientos mi forma de vida y tengo una sensación de pérdida sobre todo a los de las generaciones más de nuestras generaciones que creo que somos que posiblemente tengamos más sensación de pérdida y luego bueno con esa mirada global yo le he dicho pero cuidado con un nuevo colonialismo extractivista en países del sur yo creo que hay un riesgo cuando abrimos el foco esta mirada global y luego sí que quería destacar que no lo he dicho al principio que no me ha dado tiempo pero lo voy a decir ahora porque creo que es muy importante que tiene que ver con algo que ha dicho Carlos es que yo me he leído todos los artículos y hay un elemento prácticamente en todos que es muy común que tiene que ver con qué habilidades necesitamos las personas para que esto pase y tiene que ver con cosas que están pasando aquí la capacidad de diálogo la capacidad de escucha la capacidad de dejarte convencer es decir yo vengo aquí con mi libro pero es que hay alguien que me arranca dos hojas y que me mete otra entonces yo voy con el libro que está enriquecido entonces esos ejercicios de escucha de empatía de esas habilidades es algo que se aprende yo creo que es algo que se aprende hay una parte que las tenemos innatas pero hay mucho que se aprende yo quiero ponerlo en valor porque creo que mucho de lo que se habla en los artículos que se habla de diálogo entre partes siempre se habla mucho de diversos actores y de esa imaginación colectiva y de esa construcción entonces son palabras muy bonitas pero cuando luego nos ponemos nos arremangamos con uno que tienes enfrente con aquí la colega si no somos capaces de arrancarnos páginas y de prestarnos páginas nuevas no va a pasar y eso es tremendamente difícil os hablo en primera persona así que aquí cierro muchísimas gracias Beatriz aplausos gracias gracias a todos gracias a todos